Amigo, amigo, yo quiero que me comprendas que ando buscando un amor que a mí me quieras. No sé me olvidar los ojitos de mi Elena. No sé me olvidar. Ay, por Dios, qué cero de mí. Esa linterna tan opaca que no me alumbra. Tal vez lo fresco de la noche es tan serena. No sé me olvidar los ojitos de mi Elena. No sé me olvidar. Ay, por Dios, qué cero de mí. Esa linterna tan opaca que no me alumbra. No sé me olvidar. Tal vez lo fresco de la noche es tan serena. No sé me olvidar los ojitos de mi Elena. No sé me olvidar los ojitos de mi Elena. Ay, por Dios, qué cero de mí. No sé me olvidar los ojitos de mi Elena. Gracias.